¿Se quiere dedicar a la música? ¿Quién es lo que puede hacer? Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú... Lo de Alex Rubio es el canto. A los 8 años cautivó al público del programa Talento Chileno. El 2011 fue uno de los finalistas. Yo no veo el futuro... Que este es de la televisión y me gusta más este que los demás porque... ...por la experiencia que tuve y fue la mejor experiencia. Ahora más grande, queda claro que ha cautivado a varias fans con su voz, las que le escriben amorosas cartas. Te extraño, te quiero porque quiero estar contigo y besar tus labios muy suavemente. Esta es la de una chica del curso del Andrés, de mi hermana. Ha ganado varios concursos y es reconocido como el rancherito de Chiloé. Pero aunque tiene una voz que deslumbra y sabe tocar diversos instrumentos... ...las oportunidades le han sido esquivas. Quizás por vivir en Puerto Montt, él piensa que las oportunidades están en otro lado. Con todo lo que yo en ti creí... A mí me gustaría vivir en Santiago igual porque hay más oportunidades y así uno no tiene que viajar todos los días. La vitrina que se le da a este tipo de talentos se deberá aprovechar de mejor manera... ...y prestándole todo el apoyo que se necesita. Niños prodigio y talentosos que deben complementar su pasión por la música con largas jornadas en el colegio... ...y todas las actividades propias de un niño en desarrollo. Los padres los apoyan, aunque saben que es muy probable que luego dejen el nido... ...incluso hacia otros países buscando más oportunidades. Pienso que no nos costaría tomar las maletas e irnos en bloque un tiempo hasta que ella logre lo que quiera... ...y luego volver y ella seguirá su camino.